¡Hola a mi canal! Hoy vamos a jugar a... STAMBOW GUYS STAMBOW GUYS Vamos a escoger mi sitio favorito porque yo tengo casi todos Mi favorito que no tengo es... Es la verdad de estos, que hay nuevos es este pues... mi favorito es este 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 un baile y y si la pelota lo hago ok y los pisados y esto voy a doy yo yo ni he salido de muertos si que lo siento por ahí un pirato que me interviene voy a pedir las trampas que padres pero hoy vamos a hacer... usamos un... lo que va a hacer ahhh ok ok le vamos a probar a... a... y y y y y ok aquí y ok 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 porque ok ok creo ok 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 Vamos a ver No, 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 no Y ya salí volando Ahora sí empezamos Imposible Imposible Ok, Kiki, tenemos aquí Saltar Y saltar la pelota No, 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 no Ok, pues vamos a empezar aquí Pasar No, no, no Ok, pues vamos a empezar aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!